París, estamos en París, el día es estupendo y si no es estupendo no nos modifica. Puede haber una llovizna, puede haber sol, pueden coexistir ambas en París. Y nos vamos a ir caminando nada menos que por el Sena, muy cercano a aquel puente de Alma donde tuvo su accidente Lady Di. Enfrentado hacia la Tour Eiffel, allí está el Quai Branly, un museo único, nuevo, que no figura necesariamente en las agendas de la gente que viaja. Y vale la pena porque tiene que ver con algo que está muy de moda en este momento, pero no muy respaldado por lo científico, por lo serio, por la investigación. Los pueblos originarios. Tiene que ver con el mundo, tiene que ver con una selección rigurosamente hecha, nada aburrida. Los circuitos son muy intensos y realmente muy bien generados, muy bien creados. Y ellos están cuestionando en este momento la relación con las colonias. Entonces, ¿qué han hecho? Están educando, están replanteando las cosas. Y ese replanteo tiene que ver con que usted elija aquellos pequeños que más quiere, aquellos que les gusta acompañarlo a un museo, y participar de esta relación muy especial con otra educación, otra forma de ver la vida, otra forma de ver los países que nos rodean y que tienen otros hábitos, otras necesidades y, bueno, y otra cultura. Es una exposición que no quiere ser solamente una exposición de la imagen colonia. Ella toma sus sources de manera mucho más anciana, en la relación que la Francia, en l'occurrence, porta sobre los pueblos extranjeros, o salvajes, porque son los primeros términos que eran empleados, hasta la época contemporánea, para intentar meditar los cambios eventos de la vista infantil sobre el mundo. Eso me interesaba mucho trabajar en esta imagen, en me preguntando que quizás podríamos ayudar a proponer al público las claves para limpiar la cabeza de toda esta imagen para poder entrar en contact con las producciones culturales y artistas de todos estos pueblos. Es un placer sin fin de poder montar una colección alrededor de esto, hacer en sorte que se conservan los testimonios en forma de objetos o de publicaciones, o de juegos o de todos estos supports, en una colección de museos, por ejemplo, porque es muy raro. Tenemos una especie de constante en este museo para nos intereses a la evolución, la modificación del regard occidental, para decirlo, sobre las sociedades exoticas.